¡Buenos días! Soy Hélène de Francia y Guti de Galicia. Les deseamos un buen mercadillo en música. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un buomes de Coral. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Me gusta el alto! ¡Gracias! ¡Cano, Haiti! ¡No wakesуйте con el ¿Y también funciona? Es como eso, para modificación. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.